Saludos a la teleaudiencia Guantanamera desde el municipio más oriental de Cuba, Maixi. Por estos días es noticia en el territorio maixiense el Taller Nacional de Cambio Climático que se efectúa desde hoy 8 de junio hasta mañana 9, auspiciado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Participan los coordinadores del proyecto Más Café 3 y Cambio Climático en Cuba, los señores Sergio Ledesma y Luca Fabochi respectivamente. Por más resiliencia el cambio climático es la premisa de este evento donde se realizarán talleres referentes a los fenómenos del cambio climático en Guantánamo y Cuba así como un taller de género destacando el papel de la mujer y los jóvenes en el plano de la agricultura. Se realizarán además exposiciones de las principales producciones del territorio con un enfoque agroecológico. Esto es todo lo que tenemos por hoy. En próximas emisiones estaremos ofreciendo detalles sobre lo sucedido en este acontecimiento. Tenga usted muy buenas tardes.